Música Izquierda Unida se compromete a poner en marcha una ley de suministros mínimos vitales que garantice derechos humanos como el de la vivienda, el suministro eléctrico y el agua. Así lo han manifestado el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, el candidato de Izquierda Unida al Parlamento andaluz, Francisco Altamirano, y la parlamentaria Alba Doblas, que han visitado hoy dos bloques de la avenida Tenor, Pedro la Virgen, que 12 familias han ocupado desde hace 18 meses y a los que el Ayuntamiento cortó el agua la pasada semana. Los candidatos de Izquierda Unida anuncian que la coalición de Izquierdas, con su candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maillo a la cabeza, se compromete a aprobar en los 100 primeros días de gobierno una ley de suministros mínimos vitales que garantice que a ninguna familia trabajadora se le cortará la luz ni el agua porque no pueda hacer frente a estas facturas. Desde luego yo lo digo una vez y no es una cuestión demagógica porque lo hemos demostrado, como lo demostró Elena Cortés cuando era la consejera de Vivienda, la corral utopía, como lo vamos a demostrar cuando volvamos al gobierno de la ciudad. Y es que si Izquierda Unida gobierna en esta ciudad, a familias como esta, mientras podamos y mientras haya una empresa pública de agua, desde luego no se le va a cortar el agua a nadie, a ningún cordobés ni a ninguna cordobesa y mucho menos a familias que tienen menores, con lo cual el grado de responsabilidad pública debe de ser bastante mayor. La ley de suministros mínimos vitales que quiere poner en marcha Izquierda Unida también pretende garantizar de manera especial el derecho humano al agua, para lo cual, según advierten, es importante que no se privatice este servicio, destacando en este sentido la apuesta que Izquierda Unida en Córdoba está haciendo por rescatar su gestión pública. Izquierda Unida se ha comprometido a poner en marcha en el primer mes si llega al gobierno de la Junta, la creación de una banca pública, suministros mínimos vitales de luz y agua para quienes no tengan ingresos, un banco de tierras con la explotación de fincas de titularidad pública y una renta básica. El candidato del Partido Socialista por Córdoba al Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, reitera que el modelo andaluz de salud es el mejor considerado no solo de España, sino de Europa y que Susana Díaz se ha comprometido a mantenerlo. Durán destacó que la sanidad es uno de los pilares de nuestra sociedad y Andalucía tiene una sanidad pública gratuita, de calidad, de excelencia y universal que va más allá que en otras comunidades autónomas. En este sentido, dijo que el PSOE va a seguir teniendo a la sanidad como uno de los aspectos más importantes del gobierno de Andalucía, a pesar de no recibir respaldo alguno del Partido Popular, que ha votado en contra de la subasta de medicamentos y en contra de la retirada del copago sanitario. Durán advierte que el Partido Popular dice que quiere mantener la sanidad, cuando en realidad está privatizándola. El próximo 22 de marzo queremos pedirle, con su voto a los cordobeses, que continúen garantizándonos y mejorando nuestra sanidad pública universal, gratuita, como la que venimos disfrutando, con su voto al Partido Socialista y a Susana Díaz. No queremos que Andalucía dé ni un paso atrás en derechos sanitarios. Hemos mantenido durante esta legislatura y ampliado incluso carteras de servicios sanitarios que no se pueden y no se han mantenido en otros territorios de España. En opinión del también secretario general de los socialistas cordobeses, resulta increíble que mientras que en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se están cerrando puntos de urgencia, centro de salud y hospitales, sus representantes pretendan dar lecciones de defensa de la sanidad pública a la Junta. Juan Pablo Durán ha asegurado que los socialistas andaluces van a seguir luchando contra la injusticia del reparto de fondos autonómicos y asegura que seguirán garantizando una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, frente al modelo del Partido Popular, que está empeñado en desmantelar el sistema sanitario para favorecer un modelo privatizado. El segundo Congreso de Productos Diferenciados, que se inauguró ayer en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, ha cerrado hoy sus puertas con una subasta solidaria a cargo del chef cordobés y estrella Michelin, Quisco García, cuyos fondos van destinados a la Asociación Adoratrices. Las adoratrices mantienen y regentan en Córdoba, en la calle Toledo número 14, la Casa Fuente de Vida, donde brindan alojamiento, ayuda y formación a mujeres sin recursos que han pasado o están pasando momentos muy difíciles, madres solteras, mujeres que desean salir de la prostitución, la drogadicción o el alcoholismo. Muchas de las acogidas llegan embarazadas y en bastantes casos la labor comienza por ayudarles a evitar que aborten. Después reciben clases de preparación al parto, se les enseñan trabajos de costura o manualidades, se les da formación cultural y humana y sobre todo cariño y ternura propias de una casa de familia normal. La historia de las adoratrices en Córdoba es más que centenaria. Fundadas en Madrid en 1856 por Santa María Micaela, arribaron a nuestra ciudad en el año 1901. La Diputación de Córdoba colabora con esta comunidad a través del Instituto Provincial de Bienestar Social. Yo voy a donar una chiquetilla de cocina, una de las que más cariño le tengo y voy a contribuir ayudando a que todo esto se pueda subastar, ayudar a Icentifor para que los productos agroalimentarios puedan tener buena difusión. Ese es mi cometido aquí. Después de la subasta tuvo lugar una degustación de productos diferenciados. El segundo congreso de productos diferenciados se ha planteado como reto llegar al cliente final y potenciar la comercialización a través del desarrollo y ha contado con la presencia de reconocidos expertos, empresarios del sector y también productores. Miroslav Jukit ha dejado de ser entrenador del Córdoba Club de Fútbol. El club ha destituido al técnico después de una mala racha de ocho derrotas consecutivas, la peor de la historia de la entidad blanquiverde en 60 años de existencia y nueve jornadas consecutivas sin ganar. José Antonio Romero del Córdoba B toma el cargo de forma interina mientras se busca a otro entrenador. Jukit ha dirigido al conjunto cordobesista en una vuelta completa en la liga, 19 jornadas y dos partidos de Copa del Rey. En primera, el serbio ha acumulado solo 14 puntos de 57 posibles con un balance de tres triunfos, cinco empates y 11 derrotas. En el torneo copero cayó eliminado por el Granada en la primera ronda que entró en competición. La derrota 2-0 del domingo ante el Málaga en la Rosaleda ha sido el detonante final para que Carlos González, presidente del Córdoba, haya tomado la decisión de destituir al entrenador. El balcánico era el segundo técnico del Córdoba esta temporada. Albert Chapi Ferrer ya fue despedido en la jornada ocho, también tras la derrota ante el Málaga en el Arcángel, con solo cuatro puntos de 24 posibles. Romero será el octavo entrenador de la etapa de González en el Córdoba. Además, Luis Carrión, que formaba parte del cuerpo técnico del primer equipo, ahora pasa a ser el responsable del Córdoba B, colista del grupo cuarto de segunda B. Dejamos un día en el camp predominado cielos nubosos y lluvias, temperaturas en ascenso. La máxima ha sido de 20 grados y la mínima de 6. Para mañana, el Instituto Nacional de Metrología anuncia cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones, temperaturas en descenso. La máxima será de 14 grados y la mínima de 8. La máxima será de 18ölos nubosos, temperaturas en el Sacramento nada incredible, så estará en la línea begins. La máxima será de 14 grados y la mínima de 8 ég hairsin en el Galileo este